Los últimos retoques en la capa asfáltica y el pavimento evidencian la terminación de la monumental obra que se levanta en el tradicional, icónico y emblemático sitio del área metropolitana y Florida Blanca. Un puente con orejas y todos los accesos para garantizar una movilidad vehicular fluida hacia los diferentes puntos cardinales de la región. No, súper bien para todas las personas que se movilizan por acá porque estaba muy acabada prácticamente. ¿En qué mejora la movilidad? Agiliza, agiliza porque acá se formaba mucho trancón. Estoy muy agradecido por esta obra tan bella que nos va a beneficiar a nosotros en el municipio, ya que por lo cual quedó muy bien organizada, los trabajos los están terminando. Yo creo que nos va a servir para un buen futuro y para el municipio, para la nueva ciudad de Florida Blanca. Un complejo de puentes y estructuras elevadas como el impresionante paso peatonal atirantado que se constituye en uno de los principales atractivos del municipio dulce y sobre todo en una estructura para garantizar la seguridad de los transeúntes. Muy buena, me parece muy buena porque antes no se podía ni pasar ni carro ni moto, entonces mucho menos las personas, era muy peligroso. Ahora me parece muy bien, muy excelente la obra. Ahora solo restan pequeños retoques en los carriles y pasadas como la demarcación y señalización correspondientes para completar esta majestuosa mega obra vial en Florida Blanca.